Nunca como ahora los partidos políticos mexicanos habían enfrentado una crisis tan severa como la actual. Y todos juntos, además, incluido el PRI, que antes escondía sus trapos sucios. Ahora, ahí están ya a la vista de todo el mundo. Así como también Morena, que pareciera comenzar a escaparse del férreo control López Obradorista. El PRD agoniza, aunque pataleando, y el PAN quizás jamás haya estado más pulverizado que ahora. ¿Es posible seguir adelante con el proceso electoral presidencial sin el riesgo de caer en un conflicto de magnitudes signotas que puedan resultar atroces? ¿Debe el Instituto Nacional Electoral presentar el informe que tiene sobre el estado de estos pacientes que son los pilotos de la flota electoral? ¿Pueden conducir las naves? ¿Les cae que pueden?